Aviso. Este video contiene spoilers, acerca del tercer episodio de la séptima temporada, Flurry of Emotions. Te recomiendo que si no has visto aún el episodio, no veas este video. El episodio no tuvo muchas cosas interesantes, ya que desde un inicio, se esperaba que todo saliera mal. Pero personalmente, hubo una escena que me sorprendió. Cuando vemos a Tuala y leyéndole a los niños el libro de Gusti el Grande, ella menciona a drogar en el cuento. Cuando se trató de llegar a Closdale en el cuento, Gusti el Grande no fue detenido. Ella y sus guerreros unicornios marcharon a la cera. Pero de repente se encontró... ¿Qué? ¿Qué fue? Era el treachero Grogar. Hay dos posibles teorías, la primera es que aquí en la generación 4, Grogar es solo un personaje de ficción, pero hoy nos iremos por la otra teoría, en la que Grogar sí existió en ecuestría. El principal punto, para pensar que Grogar es real, y no un simple personaje de cuento, hay que recordar a Nightmare Moon. En el episodio, La magia de la amistad parte 1, se ve una historia de como Celestia la desterró a la luna, de hecho, fue a partir de ahí que se formó el cuento de la yegua en la luna. Como ya sabemos, todo lo que decía el cuento terminó por volverse realidad, cuando Nightmare Moon volvió. Ahora, te explicaré una teoría propia, de por qué Grogar es mencionado en el cuento de Gusti el Grande. En el libro, se dice que Grogar obtenía poder del miedo, es posible que hace siglos, Grogar dominaba ecuestría, donde inspiraba miedo a todos los ponis. Sin embargo, una vez que fue vencido, derrotado o encerrado, ecuestría salió de esa era oscura. A partir de aquí, la teoría se divide en dos opciones. La primera es que quien lo derrota, en efecto, se trató del poni Gusti el Grande, luego de su derrota se decidió plasmar su historia, para que nunca fuera a olvidara. La opción 2 es que Gusti nunca existió, y que fue solo un personaje ficticio que se creó para el cuento, el cual, fue escrito para que los ponis olvidaran el miedo hacia Grogar, posiblemente porque esto podría fortalecerlo, y ayudarlo a volver. Aún con todo esto, no hay que sacar conclusiones apresuradas. Es posible que en este episodio, Grogar solo fue mencionado, como un guiño a la primera generación, similar a cuando Mundancer fue mencionada en el primer episodio, teniendo en cuenta que ese nombre era de una poni de la generación 1. Aunque si en serio Grogar vuelve esta temporada, o en la octava, es posible que veamos algunos guiños hacia él, en el transcurso de esta. Siendo honesto, no puedo dejar de pensar que la magia oscura que sacaba Starlight, está relacionado, o estará relacionada a Grogar. Dale like si el video te ha gustado, suscríbete a mi canal para más videos. Se despide Paraxi y hasta la próxima.